¿Qué es la ley que estamos debatiendo? En fin, lo defendía el ministro en el Pleno cuando vimos las enmiendas a la totalidad. Él decía que tiene por objeto perseguir el fraude fiscal, el fraude económico, que hay muchos defraudadores que no solamente cometen el delito, sino que hay dolo en la comisión del delito, que no es una equivocación, que buscan pervertir la ley, que saben que están incumpliendo la legalidad. Yo les pregunto, señorías, me pregunto en alto si el fraude político no debe de ser perseguido. El fraude político, en el caso de una autoridad o de un funcionario público que convoque un referéndum, por ejemplo, sin tener competencias para hacerlo o que colabore en la convocatoria del referéndum, el fraude político consiste en arrebatar derechos al conjunto de los ciudadanos, derechos instituidos en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Significa, a sabiendas, porque sabe que está incumpliendo la norma, suplantar la autoridad, subvertir el orden constitucional. Hay dolo, hay intención de engañar a los ciudadanos, porque con la propia decisión de convocar un referéndum hay un intento de engañar a los ciudadanos, haciéndoles creer que aquello que están votando está dentro del orden constitucional, tiene efectos políticos y efectos jurídicos. O sea, tiene efectos políticos porque tiene efectos políticos, y no, al contrario, los efectos políticos provocan después el efecto jurídico. Hay, por parte de quien toma esa decisión, intención, como les decía, de vulnerar las leyes. En fin, me parece que, frente al principio de intervención mínima por parte del Código Penal, que es lo que se adujo cuando se sacó del Código Penal, se anuló esta penalización por la convocatoria de referéndums en el año 2005, lo que se adujo en aquel momento fue ese principio de intervención mínima del Código Penal. Además de eso, está, en fin, el efecto preventivo del propio Código Penal, del propio derecho penal, la finalidad preventiva del derecho penal. No puede ser, desde nuestro punto de vista, que haya una penalización, que haya un reproche penal mayor, que lo hay en este momento en nuestro Código Penal, para un ciudadano, una organización, unos ciudadanos que convocan una concentración frente al Congreso de los Diputados, y no lo haya para quien, a sabiendas, pervierte el orden constitucional, para quien, teniendo la obligación no solo de cumplir la ley, sino de hacer que las leyes se cumplan, burla las leyes y presume de burlar las leyes, para quien cree que está por encima de la Constitución y de las leyes. No puede ser. O sea, el Código Penal tiene que intervenir, insisto, para prevenir, como está en muchas de las leyes, el efecto disuasorio por la vía de la prevención. No se trata, pues, como vengo explicando cuando tengo la oportunidad de hablar de esta materia, de querer meter en la cárcel a nadie. Se trata de que nadie haga nada que esté penado con pena de cárcel. Se trata de que no salga gratis incumplir las leyes. Se trata de que no salga gratis pervertir el orden constitucional. Se trata de que no salga gratis ponerse por encima de la ley y ponerse por encima de la Constitución. Porque si eso sale gratis para una cuestión, puede terminar saliendo gratis para todo. Se trata de que se utilice la ley siempre y con respeto. De que no se haga nada por encima de la ley ni fuera de la ley. Porque si se hace algo y se permite que se haga algo a cualquier ciudadano máxime, a un responsable político, a un responsable institucional, por encima de la ley o directamente vulnerando la ley, entonces no hay democracia. Estamos hablando de eso, de la democracia, del ejercicio de la democracia que no existe sin respeto a las leyes. Y por eso entendemos que nunca debió excluirse del Código Penal. Se hizo en el pasado, se entendió que había que hacerlo. Creo que no fue una decisión correcta, pero en todo caso ahí está. Ahora tenemos la oportunidad de reparar aquella decisión y por eso someto a su consideración y posteriormente a su votación la enmienda número 22 y la enmienda número 23, que están resumidas en esta intervención que les acabo de hacer. A continuación votamos el resto de enmiendas, que son las enmiendas 22 y 23. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Astenciones? El resultado es el siguiente. ¿Votos a favor? Una. En contra, treinta y nueve. Queda, abstenciones ninguna. En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas 22 y 23. Queda, ¿por qué? Gracias.